Andrea, acaban de darse por inaugurada las sesiones del Consejo Deliberante de este año 2023, con muchas expectativas. Así es, dimos hoy con esta sesión de apertura, inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de las Ligueras, con el cual renovamos el compromiso de seguir trabajando para nuestra localidad. Y sí, muchas expectativas, muchas de las obras las anunció el señor Intendente, continuidad en las que ya se vienen realizando. Y bueno, el pueblo crece y demanda más y mejores servicios, así que esperamos estar a la altura de las circunstancias como lo venimos haciendo hasta ahora. Un trabajo muy arduo que se ha dado entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo para llevar adelante todos aquellos proyectos que les envían y que son aprobados para poder realizarse. Tal cual, consideramos que el trabajo en equipo es primordial para llevar adelante, para aprobar los proyectos, para llevar adelante las obras. Por lo tanto, en el recinto del Consejo Deliberante, que es un espacio justamente para debatir, para consensuar, pero por sobre todas las cosas para sumar obras, obras importantes para nuestra localidad.